Una mirada de fe, una mirada de fe en la que puede salvar al pecado. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, una mirada de fe en la que puede salvar al pecado. Una mirada de fe, una mirada de amor, una mirada de fe en la que puede salvar al pecado. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, una mirada de fe en la que puede salvar al pecado. Venceré, porque Él está conmigo. Venceré, porque conmigo está. Venceré, venceré, venceré. Venceremos en el nombre del Señor. Amaré, porque Él está conmigo. Amaré, porque conmigo está. Amaré, 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 amaremos en el nombre del Señor. Que no se apague el fuego, que en mi corazón. Que no se apague el fuego, que en mi corazón. Que no se apague el fuego, que en mi corazón. Amaré, porque conmigo está. 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 Que alaban al Señor, que alegren los católicos, que alegren los católicos, que alegren los católicos, que alaban al Señor. Que alaban y discesa, solamente hay gozo, para los católicos que alaban al Señor. Que alaban y discesa, solamente hay gozo, para los católicos que alaban al Señor. La cruzal me cantaba María, en la oscura que tú y solo Dios, y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, es solo Dios. La cruzal me cantaba María, en la oscura que tú y solo Dios, y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, es solo Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, conmigo por el camino, Santa María vea. Ven con nosotros a caminar, Santa María vea. Ven con nosotros a caminar, Santa María vea.